¡Luchara! Déjame conocer a mis compañeros, por entregarse esta noche, aquí en el web. ¡Lomito! Si me estás oyendo allá adentro, es para algún motivo. Espero que te recuperes, porque aquí tienes cuentas pequeñas conmigo. ¡Lomito! ¡Lども de La Casa! Una vez más. Gracias a Karol quemazo, por este momento. ¡Y a este grupo, está para todo mi gente!